No sé a qué tiene la cocina en mi contra, no lo entiendo. Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Dani y el día de hoy les tengo un videíto que se los había prometido de cómo quedan estas recetas que hicimos para nuestros regalitos en los Mason Yard. Espero que les guste mucho y que me comenten si lo harían o no lo harían. No te olvides de suscribirte a mi canal allá abajito, así que acompáñame y sigamos con la receta. Bueno, no sé si se acuerdan de estos jarritas que hicimos de regalo. En este video quiero demostrar que sí es una maravilla hacerlo y que de verdad funciona. En este caso quiero hacer esta que es la más divertida. Estas son las galletitas con chipitas de chocolate. Entonces lo vamos a hacer en tiempo real para que ustedes vean. Lo facilito y lo increíble que es este regalo. Bueno, comencemos. Si no han visto el video de cómo preparar estos jarritas de regalo, vayan a mi video anterior. Es espectacular. Como dije que era facilito, solamente necesitamos un bol, un huevo, una cucharadita de agua y la mantequilla. Es aproximadamente como una barrita, una barrita y media. La mezcla se los va a dejar saber. Entonces colocamos nuestros ingredientes. Completo. Esto está full, full de chocolate. Y la mezcla es sencillita. Ponemos nuestra mantequilla. Y vamos mezclando hasta que se forma una masa suavecita. Ponemos el agua. Y el huevo. Todo juntito. Ustedes van a ver lo sencillo, práctico y delicioso que es esta receta. Esto tiene una cantidad de chocolate que va a ser delicioso. Disculpe que la toma esté totalmente cortada, pero quiero que se enfoque en nuestra mezcla de galletas. No quiero que se pierda en ningún detalle. Igual ustedes ya me han visto mucho la cara. Seguimos mezclando. Miren lo suavecito que es. Miren. Miren lo suavecito que se pone. Ay, no me van a creer. Grabé todo el video de la mezcla sin mi delantal de Navidad. Bueno. Sigamos aquí rapidito. Tenemos nuestra mezcla. Queda de esta manera. Suavecita con todas las mochipitas. Y con una cuchara. Agarramos la mezcla. Y la colocamos en nuestra bandeja. La bandeja yo la coloqué a papel encerado para que no se pegue. Acuérdense de dejar una distancia entre galleta y galleta para que no se pegue. Si no, se les vuelve como una super galleta gigante. Observen. Así. Tengo el horno a 375 grados Fahrenheit y esto va unos 8 a 10 minutos. Igual lo vemos por nuestra ventanita. Siguimos. Tenemos nuestras galletitas acá. Nuestra horno. Y deseenle suerte. Chao. Miren esto. No sé si es un fracaso. Uy. Está caliente. ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Aquí puse 3 bolitas y es como una galleta gigante. Y observen. Creció descontroladamente. Y esto está crudo. Vamos a ver si puedo salvar esto. Uy. Miren. Casi quemado. Casi quemado. Ya comenzó el desastre. Ya comenzó el desastre aquí. Espero que por lo menos el sabor queden bien. Mira esto. Llevándome el papel. No. Desastroso. Yo que juraba que me iban a quedar como las demás. Revista. Mira, mira, mira. Mira. En este video quiero demostrar que sí es una maravilla hacerlo. Y que de verdad funciona. Una locura esto. Olvídense. No voy a hacer más videos de comida. Son un desastre. Son un desastre. Mira esta galleta. No sé si me ven acá. Pero miren este desastre. O sea. ¿Qué clase de galleta es esto? Está calientísimo además. Bueno, está quedado medio decente. Pero no entiendo. No lo entiendo. ¿Qué hice mal ahora? Seguí las instrucciones. Es Betty Crocker. Es súper fácil. No entiendo. Creo que me merezco muchos likes. Solamente por haber hecho un intento de esto. La verdad. No esperé que quedara de esta manera. Bueno. Si quieren que se lo seguimos intentando. Para el próximo video. Para la próxima oportunidad. Y bueno. No queda más decirles que los quiero muchísimo. Y apóñenme. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sigo o no sigo haciendo videos de cocina? ¿Será que es mentira la toalla ya? Bueno. Nos vemos en el siguiente video. No olvides suscribirte y seguirme en mis redes sociales como NaniLan05. Besos. Bye. ¿Saben qué es lo peor de todo? Que miren cómo quedó esta otra. Eran tres. Y hay una super galleta. O sea. El fracaso total. Total, total. Voy a probar una aquí delante de ustedes a ver. El lo que se llama galleta. El pedacito. El sabor está muy rico. Pero está dulce. Santiago. Directo a Tener Diabetes. Llega. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 20, 20. ¡Gracias!